Me llamo Denzi Leonardo Uzeche, tengo 18 años y estudio arte dramático en la Universidad del Bosque. Para mi entrar en la universidad ha sido cumplir el sueño de realmente ser un profesional exitoso. Y la beca como mejor bachiller fue una gran ayuda para poder hacer realidad mi sueño. Mi nombre es Luis H. Espinel Maecha, soy profesor del colegio Rodrigo de Triana de Patio Bonito. Enseño teatro desde hace 20 años. Limpio y despaciosos se quedan mirándolo. ¡Tiene acero! ¿Qué es para mí ser profesor? Vida, emoción y camino. En un futuro me veo como un actor profesional realmente entregado a mi oficio, pero también me veo como un pedagogo capaz de enseñar el bonito mensaje que da el teatro en la vida. El oficio del profesor o del maestro pasa por todas las personas de la sociedad. Puede ser que por la vida de uno no pase un abogado y puede ser que uno se muera y no pase un médico, pero un profesor siempre va a estar en la vida de uno. Cuando estaba en el colegio hubo un profesor que prácticamente cambió mi vida. Porque desde que llegó me ha inspirado y ha sido una fuente de admiración profunda. Y gracias a él conocí el teatro y gracias a él es que soy la persona que soy y el profesional que pretendo ser. A veces ni siquiera un estudiante necesita que uno le enseñe. A veces un estudiante solo necesita que uno esté. Mira, yo estoy aquí contigo, ¿en qué te puedo colaborar? Es una gran responsabilidad. Porque ser papá le pasa a cualquiera. Incluso es un asunto biológico. Pero ser profesor, eso es una decisión. Me vine hasta el colegio donde me gradué porque quiero darle una sorpresa al profesor del que les he hablado. Él es Luis H. Hoy estoy acá porque quiero agradecerle, Luis H. Gracias por ser mi maestro. La gratitud es una de las virtudes más bonitas de los seres humanos. Es a través de la gratitud que uno se siente realmente compensado. Que un estudiante después de tantos años vuelva y le diga a uno gracias, yo creo que ese es el mejor de los homenajes. Aunque sea uno, uno solo. No importa con eso, ya está todo ganado. Hoy quiero darle las gracias a mi maestra Ligia Medina de Zulparán. Le quiero agradecer al ingeniero Excelino Farías. Hoy recuerdo a la profesora Marta Herrera de quinto de primaria. Hoy le quiero dar las gracias a mi profesor Fernando Guín. Hoy quiero darle las gracias a mis maestros Carlos Salgado, Lechardo Oliveira y Luis Edardo Pardo Román. Recuerdo mucho a un maestro en especial, Balbino Arriaga. Hoy le quiero agradecer a todos mis maestros. Hoy le quiero dar las gracias a mi profesora Rocío Stamante porque le enseñó a ser una persona y será mi maestra siempre. Él será mi maestro siempre. Hoy le quiero agradecer a mi maestro Miguel Ángel por él decidí ser artista pintor. Ellos han hecho de mí la persona que soy ahora. Ellos serán mis maestros por siempre. Él será mi maestro siempre. Él será mi maestro siempre. Una excelente profesora siempre será mi maestra. Ligia Medina será mi maestra siempre. Cuando no es maestro la soledad es un imposible. Ligia Medina será mi maestro. Ligia Medina será mi maestro. Gracias.